Hola, ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto en este lunes trece de marzo, feliz inicio de semana laboral y le tengo lista la información sobre los hechos más relevantes, por supuesto a través de canal cincuenta y ocho, la red de Altamira, comenzamos. Se celebra el DIF Tamaulipas, el Día Internacional de la Mujer, con la conferencia Mujeres Formadoras de Paz y partida por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Parece que nosotras las mujeres siempre hemos tenido una determinación y esa determinación pues ha tenido mucha influencia en todo lo que hacemos en la vida, sea o no reconocida, pero todo lo que hacemos las mujeres tiene una profunda consecuencia, por un lado para vivir bien. Ninguna madre que conozca que no tenga intenciones de que todo lo que hace es para vivir bien. Y en nuestra zona conurbada, el gobierno de Ciudad Madero dio inicio a la obra en el jardín de niños Las Flores. Hoy estamos cumpliendo con lo que ya se había dicho, estamos cumpliendo con lo que nuestro gobernador en el estado, Francisco García Cabeza de Vaca, nos ha pedido en ese sentido y para que nos pida un aplauso fuerte. Estamos cumpliendo con su compromiso, pero también estamos cumpliendo con nuestro compromiso. El gobierno de Tampico dio inicio con la segunda campaña oftalmológica. Con una gran concurrencia dio inicio la segunda campaña oftalmológica que será disponible durante toda la semana en el municipio de Tampico. El gobierno municipal invita a llamar al teléfono 833-403-1077 y 372-3307 para agendar una previa cita y solicitar un número para evitar la pérdida de tiempo y las filas innecesarias y poder brindar así una mejor atención que la ciudadanía se merece. Y en el norte de Tamaulipas, el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, participa en la cabalgata por la unidad. Reforzar tradiciones y estrechar lazos de convivencia y participación fue el espíritu de la cabalgata por la unidad que organizó la Asociación de los Generales Cabalgantes, en la que participó el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, así como también Pete Sainz, alcalde de Laredo, Texas. La cabalgata por la unidad fue una buena oportunidad para convivir con familia y amigos, dijo el alcalde de Nuevo Laredo, además de también agradecer a los generales cabalgantes por la invitación. Por otro lado, el Departamento de Servicios Públicos Primarios realizó trabajos en la plaza conocida como Reynosa Díaz, esto en el municipio de Reynosa. Como pueden ver, esta es la plaza que se está restaurando y se está realizando bien para Reynosa Díaz. Está haciendo limpieza, está haciendo cortes de árboles, pintura en general, para que no sea realmente como debe ser una plaza. Y es para la inauguración del 278 aniversario de Reynosa Díaz. Hasta aquí con la información, gracias por su preferencia, a usted que siempre está al pendiente de la señal de Canal 58, la red de Altamira. Soy Carla Paola Sumaya y le deseo que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!